Entonces vamos a partir compartiendo la pantalla, este Power, sobre el concepto de comunicación. Miren, aquí yo he anotado las ideas, los conceptos que tratamos el día de ayer, pero Nicolás está levantando la mano y nos va a hacer una pregunta. Nicolás, seguramente vas a retomar la pregunta de ayer acerca de la programación de las actividades, ¿no es verdad? Exactamente. Justo acuerdo que hicimos ayer al final de la clase, repito la pregunta acerca de las fechas tentativas de las evaluaciones que nos puede entregar usted, profesor. Bueno, muchas gracias por recordarlo, Nicolás. Está muy bien ello. Bueno, las fechas tentativas en la programación de las evaluaciones serían hacia el fin del mes de septiembre, por ahí a partir del 28, la primera prueba de contenidos correspondientes a la unidad es 1 y 2. Hacia fines del mes de octubre, la entrega del trabajo grupal, donde deben investigar en torno a un concepto, alguna teoría o algún modelo relevante en el campo de estudios de la comunicación. Eso sería a fines de octubre, ¿ya? Y a comienzos de diciembre sería la segunda prueba, donde se controlan las unidades 3 y 4, ¿ya? Entonces a final de septiembre, a final de octubre y comienzos de diciembre serían las evaluaciones. Como les decía, los controles van a ser de desarrollo en casa, ¿ya? Por lo tanto, no es presencial, no es en tiempo real. Yo les voy a subir a la página del curso las preguntas, después ustedes tienen que descargar las respuestas allí. Y tendremos dos, tres días para recibir sus respuestas, ¿ya? Una prueba más bien reflexiva de relación de contenido. No sé si con eso satisfago sus dudas. ¿Alguna otra pregunta sobre el particular? Al menos por mi parte no, profesor. Muchas gracias. Muy bien. Voy a subir en la sección general del curso un archivo que se va a denominar calendarización de actividades. Y entonces voy a dejar anotadas allí las fechas tentativas donde serían cada uno de estos controles, ¿ya? Bueno, en la imagen que estoy compartiendo, les pido que me confirmen si ustedes están visualizando el PowerPoint. ¿Se ve? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, excelente. Bueno, he volcado los conceptos que emergieron en la conversación del día de ayer, cuando yo les dije, oye, ¿cuál es la importancia de la comunicación? Fíjense, aparecieron la noción primero de interacción humana, luego de relación, la noción asociada a la relación de vínculos que puse yo, la noción de comunidad que puso alguno de ustedes, y la noción de sociabilidad, ¿ya? Como ideas fuerza relacionadas a la noción de comunicación. Es interesante destacar que aquí nos apareció la noción de medio, por ejemplo, ¿ya? Porque, claro, cuando pensamos en la comunicación, nos aproximamos a nuestra experiencia más inmediata, porque está envuelta en nuestra existencia diaria, ¿no? En las prácticas de vinculación, de interacción con los otros, en el desarrollo de cada una de nuestras actividades, ¿no? La comunicación desempeña una tarea mediadora, es el medio que nos pone en relación con los otros para el desarrollo de todas nuestras actividades. Por lo tanto, vivimos inmersos en la comunicación. Una idea básica, ¿no? La idea de que la comunicación es la matriz de la vida social. La vida social, la vida en relación, la vida con los otros, nuestra existencia en un espacio comunitario, compartido con otros seres humanos, es posible gracias a la comunicación. La comunicación emerge en el marco de los procesos de evolución de la vida para hacer posible la asociatividad, la colaboración, la coordinación de acciones en la resolución de las necesidades de los individuos de distintas especies. Esto hace que la comunicación constituya la matriz, es decir, el espacio de producción de la vida social. La sociabilidad emerge como fenomenología gracias a la comunicación. La comunicación hace posible la vida social. Esto le asigna a la comunicación un carácter estratégico, central en nuestra existencia, porque la vida social depende de la comunicación. Allí donde hay, por lo tanto, instituciones humanas, organizaciones, se requieren gestionar, administrar procesos de comunicación y tenemos oportunidades para trabajar. En este sentido, debemos decir que la comunicación es ubicua y es omnipresente en nuestras vidas. Tiene una capacidad sinérgica, esto es, que hace emerger un nuevo tipo de realidad, una nueva fenomenología, la fenomenología de lo social. Es esta fenomenología, este campo de hechos que se expresa en la vincularidad de los individuos para llevar adelante tareas colaborativas, para trabajar en conjunto. Y lo que caracteriza a nuestra especie es el grado de complejidad que asume la vida social, gracias a la complejidad también que tiene nuestro sistema de comunicación. Hay una directa proporcionalidad entre la complejidad de lo social y la complejidad, capacidad que tienen los sistemas comunicativos para permitir la articulación de la vida en relación de la vida en colaboración con otros individuos. Esta noción, fíjense que he puesto acá, esta idea de sinergia es una categoría propia de la teoría de sistemas que nos dicen, miren, dos elementos puestos en relación hacen más que la simple suma de sus partes, porque en la interacción, en la articulación entre estos elementos se hacen posible un conjunto de condiciones, de posibilidades que no existen para los componentes considerados en términos aislados. Si es que lo expresamos metafóricamente y haciendo una alusión a la letra de una canción, en la calle Coaco somos mucho más que dos. En el caso, fíjense, de una pareja humana es más que la suma de dos individuos, porque es todo lo que es posible a partir de la constitución de la relación. Y eso surge gracias a la comunicación, a ese mecanismo vinculante. Por eso es tan importante la comunicación. Y hay que decir también, es compleja. Bueno, nosotros estamos envueltos en la comunicación, precisamente por este lugar central que tiene haciendo posible la vida social, en tanto somos seres sociales, vivimos inmersos en ello. Y pensar la comunicación, este ejercicio que estamos iniciando, supone una práctica reflexiva, es decir, donde nos situamos desde la propia práctica de la comunicación para referir a este proceso en el cual nosotros estamos envueltos, involucrados. Vivimos sumergidos, por así decirlo, en la metáfora visual, en la comunicación. Y por lo mismo, claro, el primer espacio, el locus natural desde el cual pensamos la comunicación en primera instancia es desde nuestra propia experiencia. Por eso ayer ante la pregunta que yo formulé, bueno, emergieron estas ideas, ¿no? Interacción, relación, vincularidad, comunidad, lo que tenemos en común. Podemos verlo aquí, ¿no? En esta propia práctica, que es una práctica comunicativa, la de reunirnos en un aula, en este caso virtual, a reflexionar sobre este objeto de estudio que nos interesa. Estamos envueltos, estamos involucrados en la práctica de la comunicación. Cuando pensamos en una actividad que nosotros mismos desarrollamos, nos encontramos en una mirada que es autorreferente. Y esta autorreferencialidad se le denomina reflexividad, que es mirarnos a nosotros mismos en nuestro quehacer y pensar sobre esta práctica que desarrollamos cotidianamente. ¿Cuáles son las condiciones que la hacen posible? ¿Cuáles son los obstáculos que debemos superar para tener éxito en la comunicación? ¿Cuáles son los puntos críticos en el desarrollo de la comunicación? Son una serie de preguntas que nos podemos formular desde nuestra propia experiencia, pero que en este caso intentamos sistematizar y también contextualizar y abordar a partir del cuerpo de conocimientos existentes sobre esta materia. Bueno, decíamos también que la comunicación es bastante diversa, ¿no? ¿Verdad? Digamos, precisamente porque está en el centro de la vida social y la vida social se desarrolla a través de formas muy distintas en diversos contextos con diferentes niveles de complejidad. Uno de los rasgos de la fenomenología de la comunicación es su diversidad. Hay distintos niveles en los cuales se desarrolla la comunicación, distintas formas por medio de la cual nosotros llevamos adelante estos procesos vinculantes, desde la comunicación cara a cara a la comunicación mediada como la que nos tiene conectados el día de hoy aquí, en este espacio virtual. Ya empleamos una tecnología particular para encontrarnos, a reflexionar sobre la comunicación. Y esto, fíjense, implica grados de complejidad bastante grandes, ¿no? Porque hay dispositivos tecnológicos, hay sistemas de procesamiento de información, de transducción de señales, y la participación de nosotros que somos seres vivientes, ¿no? Con necesidades, con una personalidad, sistemas de personalidad, de carácter, con rasgos socioculturales, inscritos además al interior de una institución, de modo que esta práctica involucra diversas dimensiones de lo real, desde lo físico, lo biológico, lo psicológico, lo social, lo cultural, ¿no? La mediación tecnológica. Y, bueno, nuestra tarea es identificar estos distintos componentes que están involucrados, tratar de hacer distinciones en ellos, ¿no? Bueno, a partir de estos niveles y formas, como compartíamos el día de ayer, ¿no? Que es posible distinguir distintas clases de comunicación, distintas categorías, ¿no? Por ejemplo, en el nivel básico de la comunicación, en el cual nosotros nos vinculamos con otras personas, tenemos la interacción cara a cara, como una comunicación interpersonal, interacción humana, directa, ¿no? A través del cual, la cual nosotros satisfacemos nuestras necesidades primordiales. Hay un segundo nivel de complejidad que se caracteriza como el de la comunicación grupal, en el cual ya intervienen varios actores, ¿no? La diada, ¿no? La relación entre dos personas constituiría la mínima unidad de comunicación. Aunque hay algunos autores que incluso emplean la noción de comunicación intrapersonal, una comunicación con uno mismo. Hay preguntas ahí si es que es conveniente pensar de esa manera los procesos reflexivos de introspección, ¿ya? porque la propia noción de comunicación que supone elementos que se tienen en común presupone en su elaboración la idea de que hay al menos dos participantes en un proceso que son los que comparten elementos, ¿no? Que tienen capitales culturales, conocimiento, experiencia, compartidos. Entonces vamos a proponer como un primer nivel la comunicación diádica, ¿no? Entre dos personas, el diálogo, comunicación interpersonal, un segundo nivel de complejidad, comunicación grupal donde participan diversas personas, luego comunicación organizacional al interior de instituciones, comunicación pública en el espacio social, y luego a partir de las formas que asume la comunicación, no los niveles, sino los dispositivos que empleamos, es decir, cómo producimos la comunicación se puede distinguir entre la comunicación cara a cara, algunos la caracterizan como una comunicación directa o no mediada, pero lo cierto es que está mediada por los conocimientos, por la lengua, pero es una comunicación de contacto presencial, copresencial en el espacio de dos personas, versus la comunicación mediada a través de tecnologías, sistemas técnicos y a veces técnicos institucionales, diseñados para ampliar nuestras capacidades de comunicación, comunicación mediada a través de dispositivos masivos o digitales. En este caso, fíjense, estamos nosotros involucrados aquí, si empleamos esta categoría, en una comunicación de carácter digital, mediado por tecnologías digitales que permiten la interacción, y una comunicación de carácter institucional o organizacional que opera al interior de un sistema social, que es la universidad, dentro de la universidad, de una escuela particular y en el marco de procesos formativos. Si bien, por supuesto, siempre hay personas, hay una dimensión humana, esto no quiere decir que nuestra comunicación sea interpersonal, porque habitualmente se distingue la comunicación interpersonal aquella dirigida a establecer relaciones primarias, y nuestra relación está articulada por un conjunto de normas, principios, valores, códigos, contenidos que son definidos institucionalmente, es decir, nosotros no tomamos decisiones personales sobre estos componentes que diseñan nuestra práctica comunicativa, los contenidos por ejemplo están diseñados por la malla, por la tradición de estudios de la comunicación, las reglas de evaluación, hay reglas básicas que establece la universidad, no las define el profesor, no es que el profesor por ejemplo quiera tener que hacer pruebas y trabajo y tener que evaluarlo, esto es una obligación, hay un sistema que establece que se debe de algún modo evaluar los desempeños, el desarrollo de competencia de los estudiantes, bueno y nos vemos forzados a hacerlo, tampoco es de libre decisión de ustedes hacer o no estos elementos porque está arreglado, bueno, entonces nos inscribimos en el marco de un proceso de comunicación que es institucional u organizacional en una institución orientada a el desarrollo de procesos de educación superior, en el marco de actividades orientadas al desarrollo de enseñanzas y aprendizajes, mediada digitalmente. Bueno, voy a poner acá dos conceptos que son bien importantes con los cuales se vincula la comunicación, uno es el de información y otro es el de significación, se trata de dos conceptos que aluden a dimensiones en este proceso de comunicación, la información refiere a los contenidos que emergen, se producen en el marco de nuestros procesos de interacción con el medio, es decir, en las actividades que suponen un ejercicio perceptivo de lectura de datos del entorno, de procesamiento de estímulos del medio en el cual nosotros nos desenvolvemos, era un marco en el cual nosotros podemos distinguir algunos estímulos que han sido diseñados especialmente con un propósito de comunicar. Estos estímulos que tienen esta finalidad comunicativa los llamamos señales, hay un conjunto de señales, una primera actividad que está siempre involucrada en la comunicación es el procesamiento de información y también actividades expresivas, la producción de señales, en este caso por ejemplo tienen un profesor que está desarrollando un discurso en este espacio Zoom, este espacio virtual ante ustedes, a ver, estoy desarrollando una práctica expresiva y simultáneamente también estoy procesando información cada vez que alguno de ustedes interviene si es que quiere hacer una pregunta o tiene una consulta. ya, entonces vean, procesamos información pero también producimos información, es decir, yo estoy produciendo señales, luego el concepto de información está involucrado, está presente en la práctica de la comunicación, hay una un mensaje que les estoy enviando, hay una difusión de un de contenido, el envío, la producción por lo tanto de, en este caso de un discurso que llega hasta ustedes, pero diríamos que no basta que llegue hasta ustedes este discurso para que se produzca la comunicación, pero sí, tenemos que lograr que llegue a ustedes la señal, luego es indispensable que ustedes sean capaces de procesar, comprender, integrar lo que yo estoy diciendo, para lo cual se requiere su participación, aunque sea silente, es decir, silenciosa, ustedes están escuchando, por lo menos esa es la expectativa que tenemos, que me están escuchando, no sabemos realmente si lo hacen o no, porque podrían estar atentos a otras cosas, es decir, incluso tener apagado el sistema de sonido, pero bueno, suponemos que ustedes están escuchando y están interpretando, están tratando de comprender lo que su interlocutor les dice, a partir del manejo de una lengua en común y de conocimientos compartidos, entonces hay simultáneamente, además del procesamiento de información, la atribución de significados, a partir de código y un cuerpo de conocimientos en común, cuando estos significados, esta atribución de significados, opera sobre la base de capitales culturales compartidos, entonces se produce la mutua comprensión, pero esto no siempre se logra, por lo tanto no basta que se transmita la información para que se logre, se alcance la comunicación, es indispensable que nosotros atribuyamos significados, pero a partir de un sistema mediador, sistema de mediación, de articulación, de conexión, ¿no? que es compartido. Esta atribución de significado, fíjense, sobre la base de estos sistemas o códigos compartidos, se llama mediación semiótica, ¿ya? Hay una mediación previamente en el plano de la transferencia de las señales, una mediación tecnológica, hay tecnologías en este caso involucradas que permiten que llegue la señal a ustedes, que me puedan escuchar, que me puedan ver, ¿ya? En ocasiones la comunicación falla en este primer nivel, porque puede haber ruido, es decir, que hay problemas e interferencias en el canal, el ancho de banda no es suficiente, el envío a las señales se ralentiza, a veces tenemos problemas de comunicación en este primer nivel, pero luego, habiendo superado este primer problema, que es el de la transferencia a las señales, luego necesitamos que ustedes sean capaces de interpretar lo que yo estoy diciéndoles sobre la base de un conocimiento compartido, ¿ya? Y este conocimiento nunca va a ser totalmente compartido, porque obviamente cada uno de nosotros está en distintos contextos, tiene distintas trayectorias, la posición del profesor es distinta a los estudiantes, algunos de ustedes tienen a lo mejor una experiencia más larga en el ámbito de los estudios universitarios, ya ha tenido por lo tanto contacto con estas materias, para otros son personas que son neófitos en este ámbito y por lo tanto están reconociendo por primera vez ciertos conceptos, ¿ya? Aunque se supondría que ya tercer año, por ejemplo, ustedes ya han reflexionado sobre el concepto de información, ¿qué entendemos por información? ¿Qué entendemos por significación? ¿Cómo estos elementos participan de la comunicación? He puesto el concepto de mediación, que es lo que está al medio, lo que conecta, lo que nos pone en relación, es todo aquel elemento que tiene una función mediadora, conectiva. En este caso, uno de los elementos mediadores fundamentales sin el cual no es posible la mutua comprensión es que todos manejamos una lengua común, todos manejamos el castellano, entonces, claro, si hay alguien aquí que no maneja el castellano tiene problemas de comunicación, pero incluso manejando el castellano yo estoy empleando un conjunto de términos que no son de un lenguaje común, sino un lenguaje especializado de la ciencia de la comunicación, luego hay que manejar también este subcódigo para poder comprender lo que vamos a intentar compartir. Bueno, entonces, en este momento nos interesa simplemente poner sobre la mesa estos dos conceptos, información y significación. No sé si hay preguntas sobre esto. decirles que ambos conceptos están involucrados en la comunicación. Es muy importante que ustedes se preocupen de manejar definiciones sobre estos conceptos. Hay distintas definiciones, vamos a compartir algunas. Pero la transmisión de información es una de las condiciones de la comunicación, pero no basta. es una condición necesaria para que se produzca la comunicación. Sin transmisión de información no hay comunicación, pero se requiere además la atribución de significado sobre la base de códigos compartidos. Esto es el encuentro en el plano del sentido, un proceso de producción social de sentido, producción y reproducción social de sentido, porque la comunicación exige que nos entendamos. Si ustedes no entienden lo que el profesor intenta compartirle, entonces estamos en un problema de comunicación. Y a veces eso sucede. Cuando ustedes no entiendan, por favor, es su responsabilidad levantar la mano, decir, profe, por favor, explique, profundice, ejemplifique, justifique. Porque si se mantienen en silencio, están concediendo, diciendo, sí, profe, está todo clarísimo, no hay ningún problema en lo que usted está diciendo, lo entendemos cabalmente. ¿Ya? Una de las consecuencias, fíjense, de lo que estamos diciendo, es que en la comunicación los significados no se transmiten. ¿Por qué? ¿Por la interpretación que le puede dar cada persona? Nicolás, muchas gracias por tu intervención. Claro, porque al otro lado hay alguien que está interpretando, es decir, yo enuncio, ¿Ya? Pero para que se logre la comunicación, que es interacción mediada simbólicamente, el otro tiene que interpretar. Ahora, el significado que yo le doy a las palabras y el significado que el otro le da a las palabras son distintas o pueden ser potencialmente distintas en tanto los contextos sociales de pertenencia, los capitales culturales que los interactuantes tienen son diferentes. ¿Ya? En la imagen ustedes pueden ver hay la representación de unos sujetos que son mayas. Los mayas hablan la lengua que es el quiché, maya quiché. Si tenemos un interlocutor que nos habla en maya quiché, pues yo por lo menos no entendería. Si tenemos un interlocutor que habla en mapudungún, pues yo no entiendo. Pero a veces nos sucede que asistimos por ejemplo a una conferencia donde el que expone es físico cuántico o químico o bioquímico o filósofo kantiano y entonces nos habla en un lenguaje, habla en nuestra lengua, pero en un código que no entendemos, digamos un código especializado y no entendemos lo que está diciendo. Yo siempre les comparto una experiencia que tuve cuando estaba en el primer año de la escuela de periodismo, nos invitaron, nos llevaron en realidad a escuchar una conferencia magistral de un profesor que venía llegando desde Alemania, este es un sociólogo, Carlos Cauciño, heredero de la viña Cauciño Macul, un sociólogo, en ese tiempo se dedicaba a la sociología, hoy día se dedica a los negocios y trabajaba, él trabaja en el ámbito de los estudios culturales y una tradición neoconservadora de los estudios culturales, pero estudió filosofía kantiana en Alemania y su conferencia era sobre la filosofía kantiana, fue la primera vez en la cual tuve esa extraña sensación después de haber escuchado un discurso de dos horas de no haber entendido nada dos horas este conferenciante hablaba de categorías kantianas y en ese caso en ese tiempo yo este joven alumno que tenía 18 años pues estaba absolutamente desconcertado dándose cuenta de que no bastaba compartir la misma lengua para poder entender al otro ya porque usaba un lenguaje especializado y presuponía una serie de conocimientos que eran para mí absolutamente ajenas entonces claro el otro porta significados cada uno de ustedes hace asociaciones significativas cuando los significados son compartidos es decir los significados que yo le doy a las palabras y los que ustedes le dan en el proceso de interpretación son los mismos entonces eureka ya nos entendemos nos comunicamos ya por lo menos entendemos lo que el otro está diciendo podemos no estar de acuerdo a lo mejor ya pero yo entiendo lo que el otro trata de decirme y entonces se ha producido la la comunicación entonces una de las condiciones de la comunicación es que la comunicación presupone conocimiento ya conocimiento de códigos saberes compartidos conocimiento de contextos una de las condiciones de de la comunicación lo que ponemos aquí la comunicación no opera en el vacío hay una serie de saberes implícitos bueno no quiero la sesión de hoy profundizar más en esta aproximación a la comunicación solo decirles que la historia fíjense de el desarrollo de las comunicaciones en las sociedades humanas es la historia del desarrollo de diversas tecnologías de distintos medios que amplían nuestra capacidad de comunicación que permiten traspasar las barreras del tiempo y del espacio el desarrollo de múltiples tecnologías ¿no? que permiten el la producción de señales el almacenamiento de información la transmisión de información y muchos de estos medios tienen gran alcance ¿no? tienen posibilidades de difusión masiva o en nuestro caso vean tienen esta posibilidad de la interactividad entre personas situadas en distintos contextos en tiempo real cada uno de ustedes está en distintos lugares es una comunicación multisituada cada uno está en sitios distintos en contextos diferentes ¿ya? mediados a través de esta tecnología bueno esto es relevante para lo siguiente que vamos a ver nos vamos a aproximar a la noción de campo de estudio de la comunicación ¿ya? porque el campo de estudio de la comunicación es decir el desarrollo de saberes sistemáticos sobre en torno a esta fenomenología se institucionaliza en un momento en el cual las tecnologías ya tienen un lugar importante en las sociedades contemporáneas y esto hace que la teoría de la comunicación y los estudios científicos disciplinarios de la comunicación se abocan en un primer momento a los medios de comunicación y que en el campo de estudio de la comunicación el análisis de los medios tiene un lugar central pero eso es una cuestión de circunstancia porque ya hemos dicho que la comunicación es algo que está mucho más allá de los medios está allí donde hay un par de personas interactuando bueno voy a escaparme de este powerpoint no sé si hay preguntas respecto a lo que hemos planteado y voy a voy a compartir voy a buscar un segundo powerpoint a ver si lo encontramos a ver a ver la mediación introducción vaya se me escondió voy a volver a abrirlo me esperan unos segundos porque voy a navegar en mi sistema hasta llegar al curso de teoría de la comunicación al año 2021 a los powerpoint y al campo de estudio de la comunicación y aquí tenemos el segundo powerpoint ya no sé si hay preguntas se ve el power no no en estos momentos no ya dejé de compartir entonces tengo que uso de la pantalla a ver tengo que volver entonces acá un momento por favor aquí la la tecnología me está a ver tengo que volver a compartir ahora sí ya ahora se ve el powerpoint ya excelente bueno entonces tenemos que introducir la noción de campo de estudio de la comunicación la noción de de campo fíjense es una categoría desarrollada por un autor bien importante un autor francés Pierre Bourdieu es sociólogo antropólogo ¿no? que propone esta noción para describir el modo como se organizan distintos dominios sociales una categoría para la caracterización de la forma que asumen los diversos dominios sociales espacios de trabajo donde encontramos actores sociales dedicados a tareas particulares con preocupaciones con objetivos específicos entonces nos dice que lo propio fíjense de los distintos dominios sociales y particularmente las sociedades complejas es que estos se estructuran tienen una estructuración tienen una organización tienen principios ¿no? de constitución que son específicos y que se definen en relación a la naturaleza las actividades que se desarrolla en ese espacio social por lo tanto vamos a encontrar un conjunto de principios constituyentes modeladores de ese campo propio de ese dominio social reglas de constitución un conjunto de normas que regulan el quehacer dentro de ese espacio códigos ¿no? es decir lenguajes formas expresivas conjunto de categorías sistemas de clasificación digamos sistemas conceptuales o sistemas semánticos ¿no? que designan a categorías que son propias de ese espacio y ese quehacer de los actores un tipo de trabajo particular cierto capital es decir cierto modo de producción que es específico a ese dominio ¿ya? también ciertos modos de disputa de confrontación entre los actores que operan en ese espacio ¿ya? entonces la noción de campo es refiere al modo como se organiza la actividad el quehacer que desarrollan actores sociales en un dominio específico de la sociedad por ejemplo el dominio de lo jurídico el campo jurídico el campo religioso ¿ya? por ejemplo en el campo de la religión el campo de la política ¿ya? donde se discuten los asuntos de interés público ¿ya? y distintos actores sociales grupos colectivos disputan la posibilidad de acceder al gobierno y por lo tanto tomar decisiones que van diseñando el orden social ¿ya? hay instituciones que son propias de ese campo el campo de lo político ¿ya? eh lenguaje un modo de trabajo ¿no? un modo de toma de decisiones que en las sociedades democráticas son las elecciones y entonces los distintos actores sociales se disputan las preferencias de los electores ¿ya? el capital que que tienen eh los los actores son los votos de los ciudadanos un partido que tiene alta votación tiene un un alto capital político ¿quién carece de de votación de preferencia tiene muy poco peso político ¿no? pero pueden comprender que ese campo el campo de lo político es muy distinto del campo religioso ¿ya? donde van a encontrar otro tipo de instituciones que ofrecen lo que bueno en estas categorías sociológicas me disculpan quienes sean personas de fe se llaman los bienes de salvación o servicios de salvación es decir instancia para el ejercicio de la fe esperanza de vida sentido de trascendencia pero también un espacio ritual donde las personas se encuentran en torno a la fe fíjense que la religión también tiene mucha relación con la comunicación en los orígenes de los sistemas sociales particularmente porque son espacios cohesionantes ¿ya? religión viene de religar juntar volver a reunir ¿ya? porque la creencia en torno al sentido de la vida el origen de los seres humanos une a las personas y esa confianza o esa seguridad el compartir esos modelos muchas veces constituye el fundamento del orden social porque se toman se asignan unas personas por ejemplo ciertos roles o posiciones justificados en el destino divino por ejemplo en la preferencia bueno campos distintos ¿no? son bien distintos el campo de lo religioso al campo de lo político podemos pensar en nuestros campos el campo de lo económico ¿ya? donde el capital fundamental es el dinero que permite realizar transacciones y las capacidades que tienen los actores dependen directamente de ese acceso a ese capital que en ocasiones se traduce también en medios de producción porque a través del dinero podemos comprar medios de producción que nos permiten generar una actividad industrial o de servicios ¿no? que a su vez constituye una fuente de ingreso otro campo ¿no? el campo de lo jurídico y tenemos el campo de la ciencia donde tenemos un conjunto de instituciones que se abocan a la producción del conocimiento o el campo de la educación tenemos un conjunto de instituciones que se dedican específicamente a la reproducción del saber mientras la ciencia se concentra en la producción ¿no? los sistemas educativos se encargan de reproducir esos saberes y generar personas que a su vez puedan asumir roles profesionales en distintos espacios ¿no? la reproducción del conocimiento y cada uno de estos campos está de acuerdo a lo que se señala regido por reglas que son específicas de este campo por códigos particulares por modos de producción que son específicos administran capitales recursos productivos que son diferenciados y al interior de esto hay disputas que son propias de este campo por la posición que tienen al interior de este los actores fíjense que esta idea del campo viene del dominio de la física ¿ya? acá hay un traspaso de una categoría de un campo del conocimiento a otro viene de la noción de campo gravitacional campo gravitatorio si ustedes quieren también del campo electromagnético fíjense que es esta capacidad de atracción esta fuerza de atracción que tienen los cuerpos en relación a su masa de modo tal que los los elementos materiales ¿no? ejercen fuerza uno sobre otro este campo gravitacional entre otras cosas es lo que nos mantiene a nosotros con los pies en la tierra ustedes saben que cuando se sale al espacio ¿ya? esa fuerza de atracción que es la fuerza gravitacional es mucho menor y esto hace que las personas que están en el espacio floten en el aire ¿ya? porque no hay fuerza de gravedad y en cambio nosotros aquí apegados a nuestro planeta tenemos los los pies puestos sobre la tierra por esa fuerza de atracción que ejerce la tierra sobre nosotros ¿ya? es una fuerza gravitacional y eso nos dice oye mira este cuerpo ¿no? que es la tierra tiene una masa que ejerce una fuerza gravitacional que nos retiene nos contiene ¿ya? y entonces bueno unos objetos atraen o ejercen fuerzas contrapuestas a otros y es lo que se muestra en la imagen ¿no? tenemos el sistema solar sabemos que por ejemplo la luna gravita en torno a la tierra porque la la fuerza gravitacional que ejerce la tierra sobre la luna hace que esta que captan un movimiento en torno a ella y a su vez sabemos que la tierra gravita gira en torno al sol ¿no? que el movimiento de nuestro planeta está condicionada por la presencia fíjense de esta estrella que tiene una masa muchas veces superior a la de nuestro planeta ¿ya? entonces bueno fíjense el campo gravitacional es un campo de fuerzas esta idea de la fuerza ¿eh? que que es una relación entre es el el ejercicio de una acción relacional donde un elemento actúa sobre otro la traslada a la noción de campo social ¿no? dice mira lo que ocurre en los campos sociales es relativamente similar ¿ya? porque la la vida social sabemos es relacional luego la posición que tienen los actores dentro del sistema influyen sobre los otros por ejemplo aquí tenemos estas relaciones sociales que suponen posiciones quien les habla está en la posición de profesor ¿ya? por una serie de circunstancias institucionales biográficas en fin académicas hay una serie de protocolos que hacen que una persona se transforme en profesor y pueda ejercer este cargo entre otras cosas tener competencia en el área que está enseñando que se demuestra a través de estudios pero también de prácticas investigadoras de generación de conocimientos en fin distintos protocolos y entonces el hecho que yo sea profesor de teoría de la comunicación implica por ejemplo que otros colegas no lo son hay una consecuencia directa en eso yo por ejemplo miren hago clases en aquí en teoría de comunicación uno hago clases y esta semana iniciamos las clases también en semiótica de la comunicación en el magíster bueno yo soy el profesor de esa asignatura eso implica que otros no lo son a lo mejor otro quisiera hacerlo pero no puede porque yo tengo esa plaza soy profesor también en el doctorado de comunicación iniciamos ya a fin de mes la próxima semana en realidad las clases en doctorado y ahí coordino un curso que es de comunicación y cultura también el que yo sea el responsable implica que otros no lo sean consecuencias directas de eso hay otros profesores otros colegas que tienen otras asignaturas también me pasa a mí a veces que diría que me gustaría hacer ese curso pero no bueno en realidad el especialista la persona que lo tiene asignado es este profesor como consecuencia yo no no puedo hacerlo entonces los campos sociales operan como campos de fuerza ya porque vamos a tener que hay distintos actores que tienen posiciones una posición dentro del campo supone una red de relaciones un juego de relaciones donde la presencia de un actor implica acción dentro del campo que limita o condiciona las posibilidades de otros actores por ejemplo la universidad austral de chile es la universidad pública de la región de los ríos a pesar que es una corporación de derecho privada es de función pública ustedes saben que la universidad austral de chile nace como resultado de un proceso de movilización ciudadana que quiso tener una universidad en el momento en que se creó había dos alternativas ya una era traer acá una sede de la universidad de chile para que creara una universidad y otra que hubiera una figura pública autónoma y se decidió por esto último porque la alternativa era tener acá la universidad de chile y hubiera la universidad de chile hubiera sido una sede de la universidad de chile y los valdivianos querían tener una universidad propia ya pero bueno el hecho que se haya constituido esta universidad como universidad pública hace que hoy día el estado no desarrolle acciones para crear otra universidad pública porque esta ya existe ¿no? hoy día claro tenemos otras entidades universitarias pero son privadas que tienen dueños hay distintas figuras allí ¿ya? otra otra naturaleza jurídica bueno entonces todo campo social es un campo de fuerza supone un juego de posiciones que tienen los actores que entre otras cosas disputan el lugar que tienen dentro del campo ¿ya? porque la posición que tenemos dentro del campo de esa posición depende por ejemplo nuestra capacidad de acción nuestro radio de influencia es decir hasta dónde podemos llegar dónde podemos actuar qué es lo que podemos hacer qué recursos controlamos y a los cuales podemos acceder qué acciones podemos desarrollar por lo tanto fíjense esta idea del campo de fuerza implica también poder poder para tomar decisiones poder para actuar esto es capacidad operativa para desarrollar acciones dentro del campo ¿ya? la noción de campo se relaciona con la idea de la agencia porque tenemos al interior del campo actores Bordier está pensando en actores colectivos actores institucionales instituciones al interior del cual bueno trabajan personas reales ¿no? por ejemplo en el campo de la educación tenemos distintos niveles en los cuales se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje colegios luego universidades instituciones técnicas ¿ya? tenemos un subcampo de la educación superior en Valdivia este subcampo está constituido por la presencia de la universidad austral y universidades privadas ¿ya? que actúan al interior de el espacio geográfico de la comuna de Valdivia o si ustedes quieren de la región de los ríos la presencia de uno de un actor la acción de un actor en este espacio insíso de las posibilidades de acción de los otros porque va ocupando posibilidades recursos ¿no? por lo tanto bueno dos ideas agencia hay actores que desarrollan acciones por lo tanto son agentes es decir actúan desarrollan programas de acción que intervienen en el entorno transforman la realidad pero cuyas posibilidades están condicionadas por las acciones de otros actores ¿ya? porque por ejemplo si nosotros dijéramos aquí como escuela de periodismo miren nosotros queremos hacer un programa de desarrollo de la comunicación pública a nivel regional bueno tenemos que ver si es que alguien más ya lo está haciendo porque bueno si esa actividad ya está siendo desarrollada y eficientemente por otro no vamos a tener ninguna posibilidad tendríamos que detectar que hay una necesidad un vacío y una oportunidad y si la detectamos nosotros muy probablemente otros actores también la van a detectar y entonces va a haber una competencia por el desarrollo de esa tarea ¿ya? fíjense la noción de campo creo que se expresa bien en la imagen que tenemos en pantalla por ejemplo en la distribución de los escaños en la asamblea constitucional donde tenemos distintos colectivos ¿ya? cada uno de estos colectivos expresan proyectos políticos visiones de país claro hay actores individuales pero estos se inscriben dentro del colectivo y cada uno de estos colectivos tiene un peso específico y también alianzas entre ellos van constituyendo bloques políticos que se oponen ¿ya? la lista de la prueba el colectivo socialista que forman ese bloque de la exconsertación ¿no? el apruebo dignidad que es un bloque más de izquierda la lista del pueblo que es un bloque también de izquierda pero extra partidaria independientes no neutrales son también personas que tienen una posición crítica que apuntan al cambio social pero no están afiliados a partidos políticos en cambio la lista del pueblo entre ellos están organizados constituyeron un colectivo luego están los pueblos originarios de distintas etnias que constituyeron un bloque están también bueno vamos por por Chile que es el bloque de la derecha y algunos independientes donde ahí hay personas que tienen distintas posiciones y entonces fíjense acá distintos grupos colectivos que se disputan el diseño de las normativas constitucionales que van formando alianzas entre ellos y también estableciendo diferencias que tienen distintos intereses distintas visiones ahí hay un campo de actores que y un campo de fuerza de diferencia bueno y decíamos que cada campo es diferente a nosotros nos interesa el campo de la comunicación y dentro del campo de la comunicación el campo de estudios de la comunicación ya tenemos un primer término que podemos pensar el área de trabajo de la comunicación como un campo donde tenemos un conjunto de instituciones que se abocan a la práctica de la comunicación pública a la investigación en torno a las comunicaciones y a la enseñanza en torno a la comunicación y por lo tanto en este campo de la comunicación social podemos distinguir tres subcampos cada uno cuáles tienen capitales reglas formas de trabajo específicos pero que tienden a intersectarse porque algunas instituciones trabajan en más de un campo como ocurre con las universidades que se abocan tanto a la investigación en comunicaciones en el caso de los institutos el instituto de comunicación social nosotros no solo nos dedicamos a la a la enseñanza de la comunicación sino a investigar tenemos ese doble rol bueno pero en términos así teóricos al menos podemos distinguir entre estos tres subcampos el de la investigación cuyo capital es el conocimiento personas que se abocan a la generación de conocimiento en torno a la comunicación a lo mejor algunos de ustedes se piensa así quieren ser investigadores quieren ser profesores universitarios se quieren dedicar al estudio de la comunicación en el futuro y entonces quieren trabajar en este campo de la investigación en comunicación hay otro subcampo que es el de la enseñanza de la comunicación donde están las instituciones que se abocan a la formación técnico o profesional en el área de las comunicaciones de pregrado hasta el posgrado por ejemplo tenemos aquí en la zona sur a nuestro instituto ofreciendo programas desde el nivel de pregrado al doctorado en comunicación esto constituye un grado muestra un grado de madurez institucional del instituto de comunicación social ustedes saben que ofrecemos un doctorado en alianza con la universidad de la frontera fíjense allí en este caso hubo una decisión de sumar fuerza porque era imposible para ninguna de las dos universidades dictar un programa porque no tenía los suficientes profesores acreditados para poder constituir un programa de doctorado hay que tener académicos acreditados es decir académicos que muestran productividad en la generación de conocimiento y no ninguna de las dos instituciones tenía suficientes académicos con este perfil entonces se decidió sumar fuerza y esto constituye luego un polo de enseñanza universitaria a nivel de doctorado en el sur de Chile no hay más doctorados me parece en el en el área sur el nuestro me parece mucho hay doctorados luego en Santiago están los otros doctorados en comunicaciones en otras áreas si las hay pero pudiera haber otras universidades que estuvieran interesadas en esto por ejemplo la universidad de Concepción podría tener algún interés ya luego nuestro doctorado compite con otros doctorados compite con el doctorado por ejemplo de la universidad católica ya la universidad de los andes tiene un doctorado en comunicaciones también eso va conformando fíjense ese campo de formación doctoral en el área de las comunicaciones y tenemos un campo profesional donde tenemos el conjunto de las instituciones que se abogan al ejercicio de la comunicación pública cada uno de estos administra capitales tipos de recursos que son diferentes en la investigación en lo que se busca producir por ejemplo es conocimiento en la educación generar programas que formen profesionales en la práctica captar audiencias ya pero a nosotros nos interesa particularmente el campo de estudio de la comunicación que es un subcampo voy a ver cómo estoy de hora para regular mi intervención si todavía tenemos tiempo ya el campo de estudio de la comunicación porque este es un curso de teoría de la comunicación la teoría es el modo cómo se organiza el conocimiento en distintas áreas de saber es el cuerpo de saber constituido preestablecido precedente en el cual nosotros nos situamos a la hora de ingresar a este campo académico el conjunto de las instituciones que se abocan por lo tanto a la producción de conocimiento de saber sobre la comunicación ¿cuáles son estas instituciones? en Chile fundamentalmente las universidades ¿ya? también hay algunos centros de investigación pero son menos numerosos hay algunos grupos de de interés ¿ya? que que generan estos lo que se llaman los sin tan estos tanques del pensamiento que generan estudios de investigación en distintas áreas ¿no? son grupos de interés político ideológico hay también algunas ONG que organizaciones no gubernamentales que desarrollan algunos esfuerzos del campo de investigación y algunas instituciones privadas incluso empresas pero tienen una posición dentro de este campo muy menor en Chile en otras partes por ejemplo en Estados Unidos las corporaciones privadas se dedican a la investigación poderosamente ustedes pueden ver en algunas áreas no como las grandes compañías que hoy día están liderando la carrera espacial pero para qué decir el campo de las telecomunicaciones como la investigación en esta área es liderada por empresas privadas en nuestro país fundamentalmente la investigación está concentrada en el campo de las universidades ¿ya? ¿qué es lo que producen quienes se dedican a esta tarea? generan conocimiento expresado en el libro en artículos publicados en revistas especializadas generan proyectos de investigación en algunos casos pueden generar patentes esto es el desarrollo de técnicas para la resolución de problemas prácticos ¿ya? al interior de estas instituciones podemos identificar también lo que se ha denominado diversas tribus académicas es la idea de que quienes desarrollan conocimiento operan siempre a partir de un conjunto de presupuestos en todos los ámbitos en cada uno de estos campos vamos a ver que la acción social opera sobre la base de reglas y presupuestos los presupuestos son principios epistemológicos modelos teóricos principios o ciertos tipos de diseños de investigación que regulan la práctica de producción de conocimiento ¿ya? y entonces quienes asumen una determinada perspectiva comparten estos presupuestos de eso se les llama tribus ellos hablan las personas que pertenecen a una tribu académica hablan el mismo lenguaje ven el mundo de la misma manera tienen los mismos intereses organizan su mirada y tienen programas de investigación compartidos dentro de de esta tribus hay figuras ¿no? tutelares hay por así decirlo estos héroes académicos que son reconocidos ¿no? como por ejemplo los padres fundadores de una determinada tradición académica o perspectiva de conocimiento hay algunos símbolos de reconocimiento hay también rituales como son por ejemplo los congresos ¿ya? lo que tenemos acá fíjense es la convocatoria a un congreso ahora en diciembre del 2021 crisis pandemia y comunicación en la historia esto es un congreso español ¿ya? entonces cada cierto tiempo se reúnen ahí los especialistas y en estos congresos uno puede ver esas distintas tribus académicas del campo de la comunicación con sus intereses con sus problemas con sus miradas diferenciadas bueno decía que las tribus estos grupos que son grupos sociales ¿no? que comparten presupuestos que tienen códigos operan con lenguaje lo que comparten son paradigmas esto es modelo un conjunto de recursos académicos compartidos que emplean para la producción del conocimiento ¿ya? estos recursos son por ejemplo concepciones epistemológicas esto es concepciones acerca de qué es el conocimiento y cómo se produce el conocimiento ¿ya? hay distintas visiones distintas miradas para comprender esta relación básica de generación del conocimiento que es una relación donde los sujetos se enfrentan al mundo intentando representarlo y adecuarse a él resolver los problemas que enfrentan ¿ya? en el sentido de que hay epistemologías que son realistas ¿ya? se plantea que el mundo tiene un carácter objetivo y que aspiran a quienes desarrollen el conocimiento a la objetividad del conocimiento hay otros que asumen una posición constructivista dicen no miren el conocimiento es algo que se construye por supuesto que hay una relación con el mundo pero como sea en esa relación nosotros somos los generadores del saber por lo tanto no es posible construir un conocimiento objetivo ¿ya? puede ser un conocimiento intersubjetivo validado ¿sí? confirmado pero no objetivo es decir no son verdades últimas hay otros que son una posición crítica que dice oye miren más que generar modelos teóricos lo que tenemos que hacer es transformar el mundo tenemos que cambiarlo y asumen una posición comprometida orientada a la transformación de la realidad distintas epistemologías ¿ya? distintas teorías distintas concepciones acerca de lo que en este caso es la comunicación distintos conceptos de comunicación ¿ya? distintos modelos de comunicación la noción de paradigma una un concepto que fue difundido instalado en el campo de la sociología del conocimiento por un autor bien importante interesante Tomás Kuhn Revoluciones Científicas un libro que quienes sigan la línea de formación de periodismo científico seguramente van a leer con Pablo Villarroel el profesor Pablo Villarroel y otros colegas ¿no? porque nos dice oye lo propio de la ciencia es a lo largo de la historia de la ciencia normal sobre todo en el ámbito de la física de las ciencias naturales el cambio paradigmático en distintos momentos las comunidades emplean operan con distintos paradigmas lo propio en cambio de las ciencias sociales es que es pluriparadigmática al mismo tiempo coexisten en el espacio en el campo distintos paradigmas distintas visiones ¿no? acerca de qué es lo que implica la tarea del conocer de la construcción del objeto que es conocido de los modos como se operan las prácticas investigadoras en fin ¿ya? el paradigma es el conjunto de las realizaciones fíjense que emergen de la actividad científica que son compartidas por los miembros de una comunidad en muchas partes del mundo uno puede encontrar centros académicos donde hay escuelas por ejemplo una de las que yo mejor conozco es la escuela de Tartu que es una escuela de semiótica que queda en Estonia una de las ex repúblicas socialistas soviéticas independizadas en la década de los 80 que queda ahí en el área del Báltico ¿ya? y ahí hay una escuela de semiótica donde toda la gente trabaja con un modelo de comprensión de la significación que son compartidos en cambio por ejemplo en nuestro espacio en nuestra propia escuela aquí no hay consenso hay distintos profesores que se inscriben en distintas posiciones que tienen distintas posiciones epistemológicas teóricas intereses distintas concepciones de la comunicación en términos estrictos no constituimos una escuela de pensamiento constituimos una escuela de formación en comunicaciones que genera profesionales pero donde hay académicos que tienen distintas visiones y por lo tanto hay también dentro del propio instituto un campo donde los colegas cada uno de nosotros tiene distintas miradas bueno entonces ¿por qué es interesante el concepto de de campo? porque resulta que del campo se desprenden distintas visiones de la comunicación en el campo operan actores que asumen distintas posiciones paradigmáticas como resultado de esas posiciones paradigmáticas surgen distintas visiones de lo que entendemos que es la comunicación y este curso lo que va a hacer es introducirle a la a ustedes a la configuración de este campo identificando algunos paradigmas predominantes aquí me salté un punto importante en la lámina anterior y decirle bueno y este curso lo que va a hacer es revisar algunos paradigmas en el campo de la comunicación de masas paradigma interaccional pragmático y el enfoque sociocultural ya en el primer bloque que es el paradigmas de la comunicación de masas vamos a ver que en ese subcampo académico vamos hay también distintos enfoques pero que comparten una visión sobre el lugar que tienen los medios de comunicación en las sociedades que en términos generales destacan la influencia la capacidad de producir efecto solo que hay algunos que tienen una mirada funcionalista otras críticas pero crítico y funcionalista tienen en común la idea de que los medios de comunicación son instrumentos poderosos que tienen capacidad de influencia eso también lo hace quienes trabajan en un enfoque que se denomina ecología de los medios de comunicación solo que ellos estudian la influencia que tienen las distintas tecnologías en tanto transforman los entornos sociales pero vamos a ver ese enfoque de los estudios de la comunicación mediada particularmente la comunicación de masa luego un enfoque interaccional y luego un enfoque sociocultural ¿por qué? porque en cada uno de estos espacios encontramos distintas miradas de la comunicación distintas concepciones distintos modos de entender aquello que llamamos comunicación ¿ya? por ejemplo la Mass Communication Research que es la la investigación de comunicación de masas norteamericana proemina ¿no? una una concepción de la comunicación como transmisión de información o difusión de mensajes esa es la idea básica el modelo dominante es un modelo lineal la metáfora que representa la comunicación es el telégrafo ¿sí? la idea que para la comunicar basta que yo emita un discurso por este medio listo está lograda la comunicación yo estoy enviando un mensaje eso es comunicar ¿ya? en el enfoque interaccional pragmático en cambio hay un cambio de objeto de estudio ah la Mass Communication Research por supuesto lo dice su propio nombre se aboca al estudio el objeto de estudio son los medios de comunicación de masa por eso a partir de allí surge esta concepción de la comunicación ya los medios son dispositivos institucionales tecnológicos en la sociedad capitalista además son empresas ¿no? que producen en serie mensajes que distribuyen entonces aquí se estudia ese proceso de producción y de difusión de los mensajes por eso la concepción lineal el enfoque interaccional cambia de objeto de estudio dice no lo que debemos estudiar para comprender la comunicación humana es la interacción la relación cara a cara porque esta es la matriz básica de la comunicación la comunicación mediada es una forma derivada secundaria pero no la general entonces cambian de objeto el cambiar de objeto claro cambia la concepción cambia la mirada de la comunicación que es lo que se entiende por comunicación aquí la comunicación se entiende como un proceso social permanente que involucra múltiples niveles en distintas formas expresivas ¿ya? estos los autores que se inscriben en este enfoque plantean que todo comunica y emplean un modelo orquestal para describir a la comunicación por último en el tercer momento vamos a ver un enfoque sociocultural ¿ya? de estudios de la comunicación que entiende que la comunicación es un proceso de producción social de sentido a través del cual se crea administra y transforma la realidad social la realidad colectiva a través de los cuales se sostiene la sociedad se crea se genera la vida social y se administra se transforma también se impugna se disputa si ustedes quieren ¿ya? pero donde se emplean una una concepción de la comunicación como producción de sentido es decir aparece la noción de significado la mediación simbólica ocupa un lugar central en la comprensión de el análisis de la comunicación donde se emplean por lo tanto modelos semióticos se entiende que la manifestación básica de la comunicación es el diálogo donde no solo hay interacción sino que mutua comprensión la capacidad de entender al otro y donde se emplea la metáfora del tubo porque en la interacción los sujetos van transformando y van construyendo realidades en conjunto entonces tenemos allí distintas fíjense miradas y acá hay una trayectoria en este campo los estudios de la comunicación de masas que son el punto de partida se institucionalizan en la década de los 40 claro hay un periodo previo desde el comienzo de siglo hasta entonces en cual se van dando las condiciones que permiten la maduración y la institucionalización de los estudios de comunicación concentrados en el análisis de los medios en la década de los 60 emerge el enfoque interaccional en la década de los 80 emerge el enfoque sociocultural y cada uno de estos tiene distintas miradas de la comunicación entonces la idea de ustedes es presentarles un poco esas miradas y tarea y desafío ya ahora personal de cada uno de ustedes su propia responsabilidad tomar posición decidir cuál de estos enfoques cuál de estas miradas les parece que es la más productiva la más adecuada para trabajar en nuestros espacios en nuestros entornos esa es la trayectoria que tiene la asignatura las próximas sesiones nos vamos a aproximar a los conceptos de teoría y a la y a la definición y a la noción y análisis de la propia noción de concepto toda vez que la teoría es el modo como se organiza el conocimiento en el campo de la ciencia y los conceptos son las unidades básicas mínimas los átomos por así decirlo del conocimiento que se manifiestan y que se encadenan en sistemas de proposiciones en el marco de las teorías vamos a trabajar un poco la noción de modelo ya bueno preguntas no sé si hay dudas que me podría si alguien quiere perdón y es que no es respecto a lo que hemos estado pasando sobre las clases cuando se van a subir y tal yo ya subí la del día de ayer ah genial muchas gracias sí y apenas termine voy a grabo esta clase y se la mando ahí tenemos una persona que nos ayuda y la subimos ojalá en el curso de la tarde pero la idea es que lo más próximo no debiera en ocasiones podría haber alguna contingencia que nos demorara ya pero seguramente dentro del día siguiente si no es en el mismo día el día siguiente deberá estar la clase colgada y también los powerpoint los powerpoint los voy a colgar el día de hoy ya es decir va a ir quedando todo el material que usamos en el aula a su disposición ya están colgadas las lecturas por parte de las lecturas de la de la primera unidad el texto de vasallo de López está allí también el concepto de teoría de Fernández Hernández y Baptista está disponible entonces vamos a ir trabajando con cierto grado de simultaneidad alguna otra pregunta o comentario punto fuerza ideas fuerzas de la clase de hoy con qué idea nos tenemos que quedar qué es lo más importante hoy alguien está queriendo intervenir parece pero no escucho muy bien yo se escucha ahí sí Camila cómo estás Camila bien usted bien gracias quería decirle que me llamó la atención cuando estábamos hablando sobre lo que interviene en el lenguaje o los medios de interacción en el lenguaje y por ejemplo lo que habla usted de el idioma yo creo que ya no sería tanto un limitante a la hora de poder interpretar porque como ya hay tecnología para poder traducir por ejemplo y hablar con gente de otras de otras partes de otros idiomas como que igual no sé quería aportar eso como que el idioma ya no es tanto un limitante ahora en la actualidad Camila muchas gracias tiene perdón tienes razón pero hay que decir fíjate que ningún sistema de traducción es perfecto yo ayer nomás estaba tratando de traducir unas definiciones estoy trabajando con un diccionario de Mapungun donde los términos de Mapungun están traducidos al latín es un texto del siglo dieciocho Habestat pero la traducción al latín fíjate no es tan fácil y no es llegar y poner en la máquina al traductor porque ocurre que en torno a cada concepto se articulan contelaciones semióticas es decir serie de relaciones de significación cuando empleamos los traductores claro el traductor emplea tiene capacidad de contextualización pero limitada y opera dentro de un conjunto de selecciones no siempre es capaz de distinguir exactamente qué es lo que está la idea que está planteando de un modo fiel un autor claro para la interacción humana sí la interacción cuando estamos de viaje estas máquinas traductoras perfecto sí eso ayuda ¿ya? pero cuando se requiere un trabajo académico más fino fíjate el manejo de la lengua puede ser una dificultad Catalina profe también quería agregar que en algunos casos igual las abreviaciones de las palabras o los mismos modismos que existen dentro de un país dificultan la comunicación sí 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 tienes toda la razón oye por ejemplo a propósito de esto de modismo estaba viendo algunos de ustedes que ponía algunos de estos de estas figuras ahí yo digo bueno ¿y qué significará esto? ¿qué me estará queriendo decir? ¿ya? Nicolás que acostumbra a a poner estos memes ¿qué querrá decir? fíjense incluso en el lenguaje no verbal hay ciertas expresiones que no son tan claras es decir cuando ciertas miradas si alguien nos mira fijamente ¿ya? ¿qué nos querrá decir la mirada? ¿ya? Alexandra por ejemplo está llorando ¿por qué estás llorando Alexandra? no me estaba riendo ya bueno y Nicolás también se puso a llorar un rato Nicolás creo que había subido este emoticón ese emoticón es de risa profe ¿es de risa? ya pero hay distintos tipos de risa hay risa sarcástica y hay risa irónica ¿ya? bueno distintas posibilidades de interpretación en el caso del ejemplo que puso Camila de las máquinas traductoras vean la importancia de la mediación claro las máquinas nos dan oportunidades pero también a veces nos generan dolores de cabeza si nosotros por ejemplo pescamos un texto en inglés y lo ponemos en el traductor del Google oye ojo porque muchas veces la traducción que hace tiene problemas y nos puede generar dificultades si es que lo usamos depende del contexto como lo usamos por supuesto las máquinas nos dan nos permiten avanzar sustantivamente en este problema de la comunicación intercultural pero Camila ten presente que incluso hablando la misma lengua en ocasiones no entendemos al otro y a veces sucede de hecho cuando empleamos un lenguaje técnico el lenguaje técnico de la teoría de la comunicación que no está familiarizado con ese lenguaje puede no entender por ejemplo la noción de paradigma para entender que cuando decimos oye mira el paradigma interaccional pragmático bueno hay que saber qué es lo que es paradigma pero además saber qué es lo que es el enfoque interaccional pragmático porque son dos términos bien complejos mira lo aclaro paradigma es el enfoque la mirada la perspectiva interaccional porque se concentra en el análisis de la interacción y porque de acuerdo a los autores que siguen esa corriente la interacción los patrones de interacción tienen efectos de largo plazo sobre las personas es decir en los modos que asumen nuestras relaciones impactan en quienes somos nosotros por eso se llama interaccional pragmático por ejemplo ¿ya? pues si yo les digo el enfoque interaccional pragmático ustedes pueden quedar en la luna ¿y qué será eso profesor? bueno por supuesto necesitamos aproximarnos para poder comprender oye bueno nos ha alcanzado la hora el día de hoy no sé si hay alguna última pregunta que quisieran hacer si no yo tengo una pregunta profe Cristóbal leo un par de definiciones pero no me queda muy claro ¿qué es la semiótica? ah muy buena pregunta sí la semiótica es el estudio sistemático de los procesos de significación estudia la semiosis el proceso en que algo funciona como signo y lo que ocurre es que de acuerdo a lo que hemos dicho y es bastante claro en nuestra interacción es que nuestra interacción está mediado por signos lingüísticos entonces cada vez que yo enuncio una palabra el punto es cuál es el significado que tiene esa palabra cuando digo mira paradigma ¿y qué es paradigma? ¿cuál es el significado? el estudio de la significación de cuáles son las condiciones que nos permiten que nos permiten atribuir significados del proceso de los distintos elementos que están involucrados en el proceso de significación es materia de estudio de la semiótica que es un campo transdisciplinario y también una disciplina en proceso de constitución es decir hay gente de distintos ámbitos que estudia estos temas los lingüistas los antropólogos los psicólogos cognitivos los filósofos se han abocado al estudio de los procesos de significación porque la significación tiene un lugar central en la comunicación y por lo tanto en la vida social dependemos de poder compartir significados para entendernos ¿ya? por ejemplo Cristóbal muy buena tu pregunta Cristóbal no conocía el significado de semiótica natural ninguno de nosotros nace sabiendo los significados de las palabras es algo que aprendemos en el curso de nuestra vida en tanto los espacios donde interactuamos esas palabras están en uso ¿ya? pero ocurre para nosotros es que nuestra comunicación está mediada por signos lingüísticos no solo lingüísticos múltiples tipos de signos en el caso del emoticón cuando yo preguntaba oye ese emoticón ¿qué significa? no conocía el significado de ese emoticón ¿ya? por lo tanto no lo puedo interpretar no sé si es un emoticón amistoso o hostil ¿ya? si es que está expresando desconcierto una necesidad de la persona que lo pone o es un juego simplemente lo puedo interpretar de distintas maneras la semiótica se aboca al estudio la significación pero la significación tiene un lugar central en la comunicación humana si no compartimos los mismos significados no podemos entender al otro no sabemos lo que el otro dice muy buena tu pregunta Cristóbal muchas gracias lo que hay que hacer por favor en clase cuando no manejamos un concepto pregúntalo ¿había otro concepto que no entendías Cristóbal? no o sea el de significación y información pero los voy a buscar mejor los vamos a trabajar significación mira el signo es algo que remite algo distinto de sí mismo para alguien cuando yo les digo por ejemplo miren esto ya o miren les voy a poner un emoticón ya a ver vean ¿qué significa esto? aprobación ya aprobación bien de acuerdo ¿no es cierto? aprobación ya entonces tú tienes una forma esa forma está ligada a un concepto que significa bien aprobado ¿ya? esa relación entre la forma y el concepto es la significación ¿ya? que es el contenido esa relación entre forma y contenido es la significación cuando nosotros nos comunicamos nos comunicamos a través de formas expresivas son palabras cada una de estas palabras tiene un contenido tiene un significado esa relación entre la forma y el contenido es la significación ¿ya? el concepto de información es más complejo pero mira en el étimo viene informar de dar forma ¿ah? es el contenido bueno hay distintas definiciones aquí vamos a trabajar con una definición que es la que propone Norbert Wiener o sea yo voy a proponer pero hay varias definiciones ¿ah? la información corresponde una definición general corresponde a los patrones de organización de la materia la energía el conocimiento todo aquel elemento que tiene una forma estructurada tiene información es la organización de la forma ¿ya? pero es también el contenido de aquello que nosotros intercambiamos en el proceso de ajustarnos a nuestro entorno cada vez que nosotros estamos haciendo intercambios con nuestro entorno perceptivos o comunicativos estamos procesando información estamos organizando formas estamos dándole organización construyendo una imagen del mundo ¿ya? por eso la percepción supone procesamiento de información porque le damos construimos una imagen del mundo nuestros ojos nuestro cerebro nuestro sistema nervioso construye una imagen por lo tanto organiza los datos sensoriales le da un orden ¿ya? a los estímulos y genera una imagen que resulta adaptativa bueno son términos para ir trabajando ¿ya? muchas gracias por las Cristóbal por las preguntas para no abusar de su tiempo quedamos hasta aquí el día de hoy ¿ya? y nos vemos la próxima una última consulta el entonces esta gente que estudia más antiguos como egipcio griego no pueden saber la traducción literal de una palabra porque no estuvieron inmersos en ese contexto o sea hacen un ejercicio de recontextualización y si como hay muchas fuentes de información para el antiguo Egipto y para Grecia si se puede reconstituir el significado pero es un trabajo difícil ¿ya? me imagino es de inmersión cultural sí bueno nos despedimos entonces chao que tengan buena semana chao que estén muy bien voy a subir los power que estén muy bien oye voy a subir los power a la página del curso para que los tengan chao vale gracias chao chao